Música Ay, 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 este programa es otra cosa Aquí está Yelixa Lora Y Miss Geno está poniendo a gozar con esa musiquita Buenaza, buenaza Yelixa, otro momento importante de tu vida en el que hablamos nosotras Tiene mucho que ver con algo que está pasando y también me preocupa como una coach pro mujer Y es el tema de los estereotipos Recuerdo aquella vez que decidiste hacerte la bariátrica Y al poco tiempo nos sentamos y hablamos todo Y voy a citar lo que me dijiste, que me movió el piso en este momento Me dijiste, Ingrid, soy un ejemplo de quienes se han hecho la bariátrica Y luego no son felices Años atrás eso me dijiste En ese titular que creo que peleamos hasta tú y yo por eso Porque nuestra querida Betania Ortega Y su sagacidad al publicar titulares Con cambiar un punto y una coma Sacó de contexto a lo que yo me quería referir Y es que La cirugía Per se no tiene nada que ver No tiene nada que ver con aceptación, no tiene nada que ver con felicidad No tiene nada que ver con seguridad Excelente Al contrario Nada externo mujeres de mi vida Les va a llenar eso que ustedes siguen buscando en el espejo Porque no tiene nada que ver La imagen es la parte más barata del ser humano Y lamentablemente nuestro negocio confunde y motiva de manera equivocada Muchísimas mujeres Entonces al yo expresar eso Solamente quise Quizás no motivar a que usted salga A buscar una cantidad de dinero como esa que se necesita Para una cirugía bariátrica Todavía esta es la fecha Donde a mi por DM Me solicitan hasta donaciones Para que Ay yo soy una madre de 37 años ¿Usted cree que usted va a ayudar a una cirugía? Para una bariátrica Entiende Entonces que usted salga a solicitar ayuda Que no es para una receta Que no es para una medicina Cuando tú estás Utilizando ese recurso físico Como una herramienta Vital y necesaria Para tú sentirte Que tú eres aceptada por la sociedad Tu problema no es físico Tu problema es psicológico Es emocional netamente Entonces todo el que me conoce Desde toda la vida ¿Sabe qué? Flor Yelichalora de la Cruz Con 100 libras Con 200 libras Con 300 libras O sea mi forma de pensar Mi personalidad Sigue siendo la misma Ahora bien Yo soy mi producto Yo soy mi botella de refresco Tengo que ponerme lata Porque si ya fui big leaguer Ok Fui big leaguer doble litro Ya le saqué un menudo Vengo ahora en 20 once Y después vengo en lata Tú no me quedas con una peluca Que me puse los cabellos Que plateado Que me lo combiné O sea nosotros somos un producto Ahora bien Usted que está en su casa Si no tiene una profesión De la que su imagen Dependa de ella Para generar ingresos No le dé tanta importancia Y no permita Que ese otro grupo Que nos sigue siendo Sentir diferente Y extraño Que todavía es válido Ser diferente O sea No tenemos que ser clones Como usted ve Como usted ve ahora mismo Que está en una tienda Pero vean acá Hay todos los vestiditos Todas las mujeres Tienen ese cuerpo Para esos vestiditos Y se lo ponen Hasta cuando le quedan mal Que usted ve que dice No, no, no Pero por qué ya se puso Ese vestido O sea Es que le meten en la cabeza Que si no es así Entonces usted no va a agradar Y hoy en día Yo te puedo asegurar Ingrid Gómez Que el 80% De los fanáticos De mi voluptuosa figura Están muy molestos Porque les encantaría Que la Jelly volviese A tener sus 200 libritas O sea Que no tiene que ver Con nada físico Jelly Que muchas Ahora tenemos un tema Con el estereotipo A raíz del incremento En las redes sociales Ahora hay una exposición mayor Donde las figuras Las celebridades Tanto las de Hollywood Como las Kardashian Como las mismas nuestras Muchas Hay mucha Kardashian Tú ves como muchos clones Muchas Kim Muchas Kim Muchas Kim Y de hecho Es verdad La misma Kim Ha tenido un nivel de influencia Tal en sus hermanas Es impresionante Que tú ves O sea Tú ves por ejemplo A las Jenner A Kylie Y Y Kendall Y Kendall Tú las ves Y hay una que obviamente Tiene una línea Un poquito más High fashion Con relación a Desfiles Pasarela Y hay unas exigencias físicas Y por su estatura Que ella ha mantenido Su cuerpo natural Por llamarlo de alguna manera Es sumamente delgada Es super alta Pero hay otra Que tuve una foto De hace 5 o 6 años Y ya los labios son diferentes Pero otra persona Una cosa aquí O sea Se ha transformado Entonces es totalmente válido Evolucionar Cambiar No quiero hablar en contra De mis amigos cirujanos Todos tenemos que comer Ahora bien Lo que yo quiero que tenga Todo el mundo claro Es que un vestido Una cirugía Un vehículo La marca De una cartera Un reloj Eso no tiene nada que ver Con felicidad Eso tiene que ver mucho Con esa dependencia social Y ese consumismo Donde nos obligan A pensar primero En un vehículo del año O en una cartera Que en un techo O que en un negocio Ahora Yeli Tu pudieras reconocer Como figura Como tu hablabas Que tienes Tenemos esa parte En contra Por la que si tenemos Que luchar un poco Con nuestra imagen De que somos una marca personal Como tu dices Vivimos de En parte No solo de lo que ofrecemos Como contenido Que es lo primero Pero también tiene que ver Con la imagen Es show Es televisión Es el mundo Es el mundo Del entretenimiento Pero yo me pregunto Ahora pasando balance Que ya tuviste Lo que fue Ser gordita Ser muy flaquita Y estar divina Como estas ahora Con un balance buenísimo Tu me reconoces Que si a nivel profesional Te ayudó Haber rebajado Sientes que se abrieron Más oportunidades O tu piensas Que no necesariamente En aquel momento Por que lo hiciste Por el negocio O sea La gordita En la película Tiene un perfil En el proyecto Tiene una posición Y un perfil O sea Donde quiera Que tu vas a colocar Un perfil De una persona En sobrepeso Solamente da Para una cosa Para dos cosas No es bullying Es una realidad Ingrid No podemos hacer Que el que está Del otro lado De la pantalla La consuma usted De 200 libras Porque usted Quiere pertenecer También usted Tiene que respetar Al otro Si a las personas No le gusta Ver a una persona En sobrepeso Tampoco la podemos obligar Que usted tiene que Consumirme con Mi 300 libras Porque yo soy feliz No usted Es feliz con usted Y su espejo En la búsqueda De la aprobación De terceros De cuartos Y quintos Es lo que termina Frustrando a la mujer Entonces El tener que sentirse Aplaudida Y aceptada Por otra persona Que ni siquiera Se sabe tu segundo apellido Que no sabe Que tu comiste Antes de ayer Es lo que te está Haciendo valorarte De manera equivocada O sea El tema físico En nuestro negocio Es sumamente importante Tenemos una Adel Vamos a tomar Vamos a tomar Y una obra Tenemos una obra Tenemos a una Yadna Tavares Que dijo Fuera bariátrica No quiero Es verdad No me gustó Entonces por qué No tomamos esos ejemplos Y sigue siendo mi favorita Por qué no tomamos esos ejemplos Tenemos a una Nancy Álvarez Por qué no tomamos esos ejemplos Cuál es el afán De querer verse Como no somos Como no vemos Quizás por eso A la gente se le bloquea tanto Y a la gente se le imposibilita Llegar a sus metas Porque papá Dios Sabe lo que hace Y te cierra las puertas ¿Cómo usted va a pensar En tomar un préstamo En el banco Para hacerse una cirugía Bariátrica Simplemente ¿Qué bariátrica? Estética Para verse mejor No Sin tener un techo propio Eso llora De la presencia de Dios Y eso es lo que está pasando Pero eso es lo que está pasando Mi vida ¿Entiendes? Entonces ¿De qué nos sirve Tener ese clóset Reventado de marcas Y de labels De personas que usted Nunca en su vida ha visto? ¿Me entiendes? Si la persona real Con la que tú convivés a diario No la nutres No la llenas Mira Yeli Tenemos que ir a una pausa Pero te quiero dejar una pregunta Ay no, no Para que Para que regresemos rápidamente Y sigamos conversando Me acuerdo cuando cumpliste Tus 15 años en el medio Lo celebraste en grande En algún momento Eso no fue a mí Pero escuché que dijiste Hoy en día Hacer televisión Es de valientes Y yo quiero ir a una pausa Y regresar contigo Sabiendo si eso fue Un desahogo Que salió desde lo más profundo De tu alma Que te llevó a hacer Esa afirmación Porque tú eres una de las personas Más optimistas Que yo conozco Eso es así Entonces cuando te escucho Hablar así Quiero saber por qué Vamos a una pausa Que yo sigo aprendiendo Con mi querida amiga Yeli Xalora Y tú también Gracias Gracias